Hoy la silla de oro es para nuestra invitada de lujo, Laura Zapata, y el calorcito se siente. Laura, ¿estás lista para las preguntas de nuestros panelistas? Pues me puedo parar en cualquier momento, ¿verdad? Adelante, Vanessa, tú tienes una pregunta. Mi Laura Zapata hermosa, tú eres la reina de las villanas en el mundo, sí, señor. Sí, mi amor. Yo soy actriz también, y para mí es un deleite verte siempre. ¿Cuál es la peor anécdota que te ha pasado por interpretar a esas villanas tan maravillosas? Ay, no, me ha pasado de todo. No, mi amor, me han rayado los coches, me han ponchado las llantas, pero a navajazos, y me dejan recaditos que dice por mala. Pero eso quiere decir que estoy haciendo bien lo que hago. ¿Y en el súper no te agarran ajitomatazos? No, no, mi amor, yo no voy al súper. Me lo hacen. Y nos encanta también esta cercanía que tienes con tu público, porque a pesar de ser la villana, te has atrevido a compartir muchísimas anécdotas. Por ejemplo, en tu libro, Pensamiento Ventana, compartiste, Laura, que fuiste abusada. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, mi amor, lo que pasa es que desafortunadamente el abuso se da en casa y por los familiares de los niños abusados. Sí. Compré en el libro, cariño. No, mi amor, hubiera cobrado un poco más caro, ¿no? Oye, yo te quiero preguntar lo siguiente. Hace unos años atrás, todos los famosos tienen, digamos, mitos, rumores a su alrededor. Desde el más grande hasta el más pequeño siempre tienen mitos y tú no puedes estar exenta de esto. En algún momento yo siempre escuché que tú eras la verdadera madre de Thalía y se lo pregunté a Thalía. Thalía me dijo con una carcajada que eso no era cierto y que siempre se bromeaba contigo con el hecho ¿cuándo fue que me pariste? Palabras textuales de Thalía. Hermana, ¿cuándo fue que me pariste? ¿Cómo has tomado tú? ¿Te ha afectado de pronto ese rumor, ese mito en torno a que tú eres la verdadera madre de Thalía? No, 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 porque definitivamente yo creo que la gente sabe quién soy, quién es Laura Zapata. ¿Pero de dónde salió eso? Bueno, sí sé de dónde salió. Alguien me lo dijo que en una mesa donde estaba la mamá de otra cantante había salido ese mito, ese enlodamiento. Porque déjame decirte una cosa, yo creo que quien niega a un hijo no merece tener ese hijo, ¿no? O sea, imagínate tú, definitivamente no. ¿Te fue a Thalía? Me hubiera encantado que fuera mi hijita. Para poder regañar. Para poder muchas cosas. Ay, Dios mío. Hola, Laura. Tú viviste desde los tres años con doña Eva Mange. Tu abuelita, que en paz descanse. Mi reina santa preciosa. Muy querida y muy querida por nosotros también. Y te convertiste en esta mujer tan maravillosa, tan exitosa, tan feliz. Pero a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes si te hubieras quedado viviendo con tu mamá o con tus hermanas, ¿no? ¿Guardas algún tipo de resentimiento hoy de cuando eras niña? Fíjate que yo cuando era niña siempre fui muy feliz. Soy una persona muy feliz. Me encanta estar divertida y no me gusta quedarme como llanta enlodada en algo que me haya hecho daño. Cuando yo era chica o jovencita, no entendía qué pasaba, por qué no vivía con mi mamá ni con las que eran mis hermanas. Pero bueno, pues no entendí. Pero ahora que ya soy adulto, que ya soy una persona mayor, entiendo que mi madre me hizo un regalo en vida, que fue dejarme en manos de mi adorada abuela, que es la que me educó, la que me crió y la que me hizo ser esta mujer que soy. Laura, hace unos meses pusimos aquí unas declaraciones de Lucía Méndez diciendo que iba a emprender acciones legales. ¡Ay, Dios! ¡Va a vomitar! ¡Va a vomitar! Contra ti, luego de protagonizar y de hacer juntas un reality show, ¿cómo está actualmente la relación con ella? No puedo hablar de ella porque nos demandó, nos denunció a Silvia Pasquel y a mí y nos puso una orden de restricción para no hablar lo que se ve en Siempre Reinas. Por favor, los invito a que vean Siempre Reinas. A la gente les encantó tu participación ahí. No, pero déjame decirte una cosa, que no teníamos guión. Cada quien es lo que es y lo que ven. ¡Ay, Dios santísimo! Oigan, vamos a una pausa y seguimos platicando con la reina Laura Zapata. ¡Ay, Dios santísimo!